Cracks, ¿cómo están? Yo soy Paola, la güera curí, y este es el One Minute with la Liga. En la vida de un futbolista hay absolutamente de todo. Pero sin duda, el que es un ejemplo a seguir es Dani Alves. No solamente por su personalidad dentro y fuera de la cancha, sino también por su profesionalismo. Con 38 años, ha vuelto a disputar un partido con el Barcelona, en la mejor Liga del Mundo de la Liga, Santander, y no solamente eso, sino que nos regaló una asistencia para que Luke de Jong marcara el empate entre los Blaugranas y el Granada. Lo de Alves es de admirar definitivamente, pero no de sorprenderse, ya que nos ha demostrado que el talento, el estilo y la magia es algo inherente a este gran futbolista brasileño, quien es solamente tres años más joven que su técnico y excompañero, Xavi Hernández, y es el futbolista más ganador en la historia del deporte. Con el Barcelona lo ha ganado todo, pues en su primera etapa conquistó más de 20 títulos, de hecho, 23 para ser exacta, y literalmente lo ganó todo, incluyendo seis títulos de la Liga Santander, y está de regreso para conquistar la séptima y también engrandecer su leyenda. Yo soy Paola Lagueracuri y este fue el One Minute with la Liga.